La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 20 del profeta Jeremías. La expresión que se destaca es aquella que dice el profeta, el Señor está conmigo como fuerte soldado. Yo no sé ustedes, pero en el caso mío, la primera asociación que viene a mi mente cuando escucho esas palabras es la imagen de tantas personas que andan con guardaespaldas. Hay muchas personas que por su posición política, por su responsabilidad en el gobierno o por la cantidad de dinero que manejan, tienen que protegerse con una gran cantidad de escoltas. Es como si Jeremías dijera, yo tengo también mi escolta y con él nadie puede, a mi lado está como un valiente soldado mi Señor y ese que me protege tendrá victoria sobre mis enemigos. Este es el lenguaje confiado y victorioso del profeta Jeremías. Tiene certeza de estar protegido, está bien escoltado. Hay que reconocer que los escoltas de este mundo, a pesar de ser numerosos y estar bien armados, no siempre logran proteger perfectamente a las personas a las que tienen que proteger. Es decir, a un ejército humano, un ejército de escoltas, le puede ganar otro ejército más numeroso o más fuerte. A la inteligencia y las previsiones de los escoltas humanos, les pueden ganar las astucias y los planes tortuosos de los enemigos que quieren vencer a estos escoltas y hacer daño a la persona que protege. O sea que los poderes de este mundo están en cierto sentido condenados a fracasar alguna vez. Precisamente por eso, porque son ejércitos de esta tierra, porque utilizan armas de esta tierra y porque lo mejor de sus previsiones depende de la inteligencia puramente humana. Es distinto el caso cuando estamos con el Señor. Porque a su sabiduría, nadie podrá vencer. Porque su fuerza es incomparable. Porque su presencia no se aparta de nosotros ni un momento. Por eso también nos dice el apóstol San Pablo en algún lugar, con Cristo somos más que vencedores. Y refiriéndose a su propio caso, dice también Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efectivamente, no son fuerzas puramente humanas las que nos protegen. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿dónde quedan esas fuerzas humanas cuando vemos que suceden atentados como el que padeció el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981? ¿Dónde quedan esas, esa manera de protección celestial cuando pensamos en un mártir como el obispo Oscar Romero en El Salvador? Ese hombre fue asesinado. Entonces, ¿dónde está la protección? Pues es que los escoltas de este mundo protegen para este mundo. En cambio, el escolta de la eternidad protege para la eternidad. que significa muchas veces rescatarte de los poderes de esta tierra, pero que significa sobre todo asegurar esa bienaventuranza que nadie podrá arrebatarte. Por eso también, el apóstol San Pablo, al final de su carta segunda a Timoteo, dice, ahora me espera la corona que el Señor, justo juez, tiene reservada para mí. Yo estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, ha dicho antes. ¿Significa eso que Dios lo está desprotegiendo porque Él va a ser ofrecido como sacrificio? No. De todas maneras tendremos que morir. Pero si estamos en Cristo, nuestra muerte será sacrificio grato, será ofrenda que tiene sentido, será el último mensaje, la más preciosa, predicación de un apóstol como Pablo. Entonces, Dios custodia mi vida y Dios custodia mi muerte para que tenga significado y Dios custodia mi eternidad para que esté junto a Él. Ese, ese es el tipo de escolta que nosotros tenemos. Ese fue el que entrevió Jeremías y esa es la protección que Dios te ofrece a ti como me la ofrece a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!